Bueno, imagínate que tú te vas a un bloque de pisos, ¿vale? Tiene 20 pisos. Y tú haces una encuesta. Vamos a ver cuántos niños tiene cada familia. Y lo vas preguntando. 0, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 0. ¿La familia? A ver. ¿Por qué tú le vas preguntando, tío? 20, 20 familias. 20 familias. ¿Vale? Bueno, lo primero que se hace es una tabla estadística. Si se cogen los datos y se ordenan. ¿Ok? Entonces, aquí la variable que estamos estudiando es el número de hijos. Esa es la variable estadística. La llamamos X. Y yo pongo los valores que hay. Hay 0. Fijaros que es una variable numérica. Es decir, cuantitativa discreta. Y nunca vas a tener medio hijo ni jamás en la vida. ¿Vale? Y ahora lo que se hace es la frecuencia absoluta. Vamos a ver. Os vais a encontrar en los libros que a algunos le llaman F, FR, no sé qué, no sé cuánto. Yo le voy a llamar F minúsculo a la frecuencia absoluta. Y para rellenarlo, lo único que hay que hacer es contar el número de ceros que hay. Os cogeis un 0, dos 0, cinco 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contadle a ustedes que me puedo equivocar, ¿eh? 1, 2, aunque sea ingeniero. 5, 3, 1, y 2, y 4, 1 nada más. 20. Es decir que hay 20 familias, está claro. Hay 5 familias que no tienen niños, 7 familias que tienen uno, 5 que tienen dos, 2 que tienen tres, y 1 que tiene cuatro. ¿Podrá ser así un bloque normal o un global? Sí, puede ser. Bueno, pues lo primero que se calcula es la media. ¿Qué es la media? Escoge todos los niños que hay y lo entre el número de familias que hay. Y lo que te des la media de familia que tendría cada niño. ¿Cómo lo hago? Yo lo que hago es una columna nueva que es x por f o x y por f y para saber el número de niños que hay en total. Vamos a ver. 5 familias que tienen cero niños, cero niños. 7 familias que tienen un niño, 7 niños. 5 familias que tienen dos niños, 10 niños. 2 familias que tienen tres niños, 6 niños. Y una familia que tiene cuatro niños, 4 niños. Son 27 niños en total. Y aunque os asuste la fórmula, la fórmula es esta. La media es la suma de las x y y por la f y partido de la suma de las f y. A la suma de las f y, este número, total de familia, también se le suele llamar n. Total. Así que esta fórmula la podéis encontrar también así. Y no es más que, aunque la expresión sea un poco rara, la suma de esta columna sumatoria. Eso sería x y por f, x1 por f1, más x2 por f2, más x3 por f3. Y así, y al fin y al cabo, suma todos estos números. ¿Vale? 1,35. Es decir, que según esta cuenta, cada familia tiene un niño, un brazo y una pierna de otra. Más o menos. O una cabeza y un brazo. Niño, dame tu cabeza y tu brazo y el cuerpo del tuyo que me ha salido una vuelta. Tenemos un problema. ¿Por qué? Porque perdemos gente. Si la media es menos de 2, ¿eh? No, 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 no. El problema no es ese. Tiene que dar lo que tiene que dar. Da lo que da. Pero para que siga habiendo el mismo número de habitantes, tiene que haber por lo menos 2. Porque nos hacemos viejos. Que no hay gente para pagarnos las pensiones, chiquillos. Eso es un problema. Un gran problema. Entre el X y el F y que hay un polo. Ja. Otra columna. Vamos a hacer una columna que se llama X y cuadrado por F y. Esto es para calcular la varianza y la división típica. Que yo pasé en la más fácil, hago esta X por X y F y me sale del tirón. X por X, X cuadrado F y. Que ahora veréis para qué vale. Entonces, 0 por 0, 0. 1 por 7, 7. 2 por 10, 20. 3 por 6, 18. 4 por 4, 16. Y esto me da. 61. Esta la calculamos para calcular una medida estadística que se llama varianza. Que ahora veremos lo que significa. Primero vamos a calcularla. La varianza que se representa con esta letra es la suma de la columna esta de las X y cuadradas de F y. Partido de la suma de las F y, es decir, la N mayúscula menos la media al cuadrado. Que sería 61 partido 20 menos 1,35 al cuadrado. Por ahora, confiar, que ahora os voy a decir lo que significa. da 1,2275 y más interesante que la varianza es la desviación típica que es la raíz cuadrada de la varianza. Vea por aquí. Desviación típica. Es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, sigma que sería 1,1 approach. Sí. Da 1,1. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, el número que hemos hecho. ¿Para qué vale? Pues para decir cómo es la distribución. Mire. Yo teniendo esos datos yo puedo decir que la mayoría de la gente tiene entre la media menos la división típica y la media más la división típica de niños. Eso sería 1,35 menos 1,1 la mayoría de la población tiene entre 0,25 y 1,35 más 1,1 2,45 niños. Fíjense que la primera de la gente tiene entre 0 y 2 niños. Yo no. Voy a dejar un poquito aquí 2,45 pero poco. ¿Esto es la división típica? ¿El qué? ¿Es lo que es x cuadrado? No. Sigma al cuadrado. La varianza es sigma al cuadrado. La división típica es la raíz cuadrada de la varianza. Sería raíz de 1,22 de 35 que es 1,1. ¿Y eso fue la que todo salió? Raíz de 1,22 de 35 y ya está. ¿Qué quiere decir eso? Que la distribución esta la mayoría de la gente está aquí. ¿Lo veis o no? O sea, con esta cuenta que yo he hecho lo que veo es que la mayoría de la gente tiene un poquito más de 0 niños y un poquito menos de 2,5. Si está entre 0, 1 y 2 que es verdad. Aquí está la gente que tiene niños. Aquí que tengan 3 o 4 y muy poca gente. la desviación la desviación típica indica la repartida que está una población. Cuanto mayor sea la desviación típica mayor está repartida la población. Por ejemplo, yo podría voy a porra esto. Esto lo tenéis claro y es fácil. Cálculo. ¿Qué fórmula? ¿Qué pasa? Esto es la fórmula. Imaginaros que yo tengo una clase de niños y mido las alturas y uno tiene 1,74 otro mide 1,75 otro mide 1,73 otro mide 1,74 y otro mide 1,77 la media de las alturas de esa clase es 1,75 ¿vale? Y ahora tengo otra clase donde tengo que mide uno mide 1,60 otro mide 1,70 uno mide 1,90 otro mide 1,60 y otro mide 1,75 ¿Qué clase tiene mayor desviación típica? lado abajo ¿Por qué? Porque la media de las alturas es 1,75 pero aquí los valores están mucho más repartidos es una clase mucho más heterogénea gente muy alta gente muy baja desviación típica una clase muy heterogénea mientras aquí la clase es muy homogénea si tú tuvieras que comprar ropa para esta gente para esta gente podrías comprarla todo en la misma talla o si tú vivieras en un pueblo donde todo el mundo mide más o menos lo mismo tendrías que comprar dos o tres tallas pero si ven un pueblo así tiene que comprar de todas las tallas aquí tendrías que comprar mucho de la misma talla aquí muy poco de cada talla para que si no te iba a quedar la gente o con la ropa ahí o tú apretas como yo con mi camiseta despida de la ropa la ropa